qué tal amigos yo soy javier mota hoy los saludo aquí desde south miami con el lexus el c500h es decir la versión híbrida de este cupé deportivo de lexus que tuvimos la oportunidad de manejar varias veces el año pasado estuvimos en sevilla en el circuito monte blanco estuvimos también en los ángeles lo vimos en el auto show de brasil en sao paulo así que un auto que ya conocemos bastante lo hemos visto muchas veces pero siempre es bueno revisar una vez más los vehículos una vez que se les ha dado el primer vistazo porque uno empieza a admira más o puede ponerle más atención a ciertos detalles vamos a empezar aquí por la parrilla tan controversial que ha sido de doble trapecio invertido que para algunos es desproporcionadamente grande para otros es un elemento de diseño sumamente atractivo que ha incorporado lexus por fin para darle un diseño atrevido una cosa atractiva a sus modelos que siempre han sido de gran calidad pero que nunca tenían hasta esta nueva generación de modelos diseños tan tan agresivos hay muchos detalles que podemos apreciar y admirar en este auto aquí por ejemplo estamos viendo con el reflejo ahí de las palmeras aquí en esta tarde de miami el techo de cristal que le da un look muy muy moderno muy atrevido también con estas filos de cromo y los guardafangos que son súper anchos en la parte trasera para resguardar estas ruedas de 20 pulgadas con estos rines de aluminio pulido verdad que es sumamente atractivo apenas está saliendo a la venta aquí en eeuu y llama mucho la atención lo tenemos que decir por todos lados que hemos ido nos han parado la gente lo mira a veces no saben ni siquiera el nombre el modelo no saben que es un lexus no se imaginan que puede ser un lexus precisamente por este diseño tan atrevido que tiene como decíamos esta es la versión híbrida del el c500 lexus también ofrece la versión con el motor de gasolina que es un v8 de 477 caballos de fuerza y este híbrido tiene un total de 359 caballos de fuerza una combinación del motor v6 de 3.5 litros que genera 299 caballos y luego los motores eléctricos que generan otros 179 para darle el total de 359 es un auto muy interesante y una tecnología o una estrategia de ingeniería muy interesante que ha utilizado lexus con este modelo porque algunos fabricantes de lujo como por ejemplo acura con el nuevo n6 decidió emplear tecnología híbrida también pero para darle más potencia al auto y aquí con lexus es justamente lo contrario han optado por tener el motor de gasolina v8 que sea la versión más potente y el híbrido es tiene menos caballos de fuerza son autos completamente diferentes como dijimos lo manejamos en pista el año pasado y lo hemos manejado extensamente en carretera también y realmente no se pueden comparar porque a pesar de que el híbrido tiene una experiencia de manejo que si llega a ser deportiva obviamente no se pueden comparar 477 caballos con 359 es mucha la diferencia pero esa es la estrategia que ha decidido utilizar lexus para este modelo y en cuanto al diseño como tal obviamente es muy muy atractivo como ya dije varias veces muy atrevido y vamos a entrar un poco a la cabina para ver los detalles que también aquí lexus está tratando de entrar a un segmento de coupés deportivos en el cual no tenía un modelo que en realidad pudiera competir con por ejemplo vmw serie 6 mercedes benz's class coupé aunque este es mucho más pequeño el aston martin vantage o incluso algunos ejecutivos de lexus han dicho que puede competir con el porsche 911 quizá este híbrido no tanto pero si el modelo con el motor v8 aunque es tiene cuatro asientos en la parte trasera la realidad es que el espacio es sumamente limitado aquí pueden ver aunque el asiento delantero está totalmente empujado hacia la parte de atrás el espacio que queda es obviamente no suficiente para un adulto quizá si movemos el asiento hacia adelante y le podemos dar ese espacio a un niño a un adolescente es posible que pueda viajar durante algún tiempo tampoco recomendaríamos hacerlo durante mucho tiempo porque sería algo incómodo pero este auto obviamente no es un auto familiar es un auto de lujo con estilo coupé y el diseño interior está muy bien logrado este modelo en particular tiene un precio base de 96 mil 510 dólares pero tiene un convenience package que incluye los sistemas de park assist es decir asistencia para el estacionamiento con detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero y el heads up display esta pintura especial también tiene un costo adicional de 900 dólares el primer paquete que mencioné vale mil dólares también tiene el touring package que tiene piel de más alta calidad que la que ya viene regularmente otros 595 y también incluye el equipo de audio mark levis son con 13 parlantes 915 watts de potencia y en la parte de trasera en el maletero tiene un cargo net una malla para aguantar la carga que vamos a ver aquí esta malla para retener la carga vale 249 dólares así que con eso el precio total incluyendo el cargo de distribución y entrega es de 102 mil 39 dólares o sea un lexus que supera los 100 mil dólares muy exclusivo no hay muchos no hay la producción es muy amplia y se puede discutir por supuesto si es el diseño gusta o no a mí para mí me parece que han hecho un excelente trabajo sobre todo lo que lo mencionaba antes que han logrado separarse de esos diseños un tanto aburridos que tenían para ser mucho más atrevidos y modernos